hola qué tal amigos de youtube esto es un tutorial más de dominican cake barocío y vamos a comenzar aquí amigos no voy a explicar mucho porque ya ustedes conocen lo que me siguen y saben el paso a paso de siempre como en todos mis tutoriales solo quiero darle las gracias por estar aquí en este tutorial más una decoración sencilla para principiantes y fácil ok este le invito a que si no se suscribo y eres nuevo te suscriba al canal comparte el vídeo le de like si te gusta y no olvides compartirlo para que el canal siga creciendo y más personas sigan aprendiendo cada día si quieren aprender a elaborar la masa pudim dominicana y nuestra merengue ya está disponible en el canal gracias por estar aquí en sintonía con dominican cake barocío te dejo con este tutorial y quiero invitarte a mis redes sociales en facebook rocío jerez y en instagram arroba dominican cake by rocío te esperamos para que compartas todas tus recreaciones y las recetas y las recetas que ha hecho de mis tutoriales Dios te bendiga y te invito a que te acerques a nuestro señor porque nunca es tarde ok gracias gracias a todos por su apoyo y seguimos con este tutorial bendiciones y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y aquí estoy utilizando el Big Pink de los Chef Master. El Big Pink de los Chef Master es un color rosa, rosadito. Y también voy a utilizar la boquilla 1M de Wilton. La boquilla 1M de Wilton para hacer nuestro diseño. Y también utilicé la boquilla número 3 de escribir de la marca Wilton. La boquilla número 1M de Wilton. Y aquí voy a utilizar la 1M de Wilton. Y aquí voy a utilizar la 1M de Wilton. Darle like si te gusta una vez más y compartir el video para que el canal siga creciendo. Gracias por su apoyo y Dios te le bendiga mucho. Nos vemos en un próximo tutorial. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.